Toca penitas, por derecha Tuvo mas por izquierda No, salto, salto Si, si, si Acá Eh, llegamos al edificio del medio Ese Hay que ver que aqui me podia seguir Voy al techo Uno ahi Necesito un casquito Ok Tiro dirigido obtenido Que este, te huele mas fuerte Disparar a normal desde el hombro, ah mira Es buena esa Lo escucho y paso aca perros Hay gente al lado gato Lo escucho Si, escucho esos Que esta en el techo perro Bueno ustedes ¿Ves? Estan andando Esta que hay dentro Ovi, esta arriba Ahí arriba Viene esta Un Bonus de supervivencia Bonus de supervivencia Que puro mejor Dios Acá, 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 acá Ah ¿Dónde esta? Te bajé Afuera como ahí Estaba re cagado Tiros ¿Está tirando el otro? Esta arriba el amigo No subo a sus Tengo un techo acá Tengo un techo Primer asesinato Bueno perros Pisi pisi este Pasos Acá, acá a la derecha Acá Paso por atras también Por ahi me he dicho ¿Estás tumbado? Si love ¿acá? Tumbado, tumbado, tumbado Muertos Muertos ¿Todos? Todos muertos Nice perros, eh, nice I like it, eh I like it I like Everything Vale, pocha el zapater Tiro las probabilidades Cinto muchas Y chaleco del violeta, perros Chaleco del violeta tiro ahí, eh Ojo, avisé El que avisa no traiciona Quedan 30 con vida todavía Eso, nice Puede ser una buena partida, eh Y ozona Sí, sí, sí Me tomo la pastillita Ya tengo habilidad Mira que hay un muerto Uh, chabón, gato Por ahí Por ahí ¿Lo ves corriendo? Sí, pero estoy agarrando cosas, gato Mejora de AKM obtenida Mejora de AKM Creo que me voy a escuchar acá, perro A ver si puedo sacudirles ¿Cómo me disparaste, Six? Está medio arriba ¡Te atreves a disparar! Por ahí Six, barra, gato, ahí Sí, sí ¿Derecha? Está acá atrás de la piedra Lo veo, lo veo, lo veo Pasa que me he disparado a otro ahora Ahí atrás hay uno Dispara uno ahí ahora Acá, me vio a mí Ahí se mueve, está dentro de tuyo Acá, acá, acá Acá, acá Tocó, tocó Tocó, tocó Me revuvió el mono Párate Tocó, se fue Tocó 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 Toc 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 Pero, qué onda Pero, por qué voy 2 kills Si maté a dos A ese que Yo maté al de atrás A este mataste vos Al de atrás Al de atrás Y a este me marco la muerte Ah, al tocarse Bueno, alguna vez que nos toque, ¿no? Jajajaja 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 ¿Qué tal? ¡Hey! ¡Chicos! ¡Mira por cuatro! ¡Tírala por cuatro! ¡Chicos! Déjame la doble Ah bueno Ahí arriba Uy que genial, que genial el bazuca ahora boludo Te des 3 tiros del bazuca ahora ¿Esto le rucheo? Lo corre rápido va Lo des por la SMG Si, pero se hará movido el chabón ese ¿Escucharon? Dispararon perros Dispararon al chabón gato Podemos ir los 4 si quieren eh, vamos Está ahí, está ahí Me bajó a uno Vale Te pego un tiro Saltó, saltó Saltó ¿Para atrás se fue? Si No se Sacaba conmigo Cuarto ¿Murió de una? Si, si, si Murió de una Que buen Una vertical encargo si ven Bonus de supervivencia Los veo Moviéndose a estos chabones Pared de fuego obtenida ¿Dónde Gatti? Vale Uno de esa casita Y uno lo vi más por derecha Ahí está Lo veo Este es la casita Lo veo Ojo Está en la casita de abajo gato En ahí se tiene que estar Arma nuclear táctica detectada Estoy apoyando Estoy en arriba Uno de arriba gato Ok, ok Ok, ok Me pegué Gato, escúchenme Les voy a marcar Derecha en el agua Tenimos... Hay gente Puta maría hay gente Te roe la killa este Bonus de asesinatos Acá frente de mí hay gente Punto verde hay gente en avión Por la zona Marcamelo si puedes Muerto este ¿Estás conmigo Zix? Sí Punto verde Punto verde Acá, acá, acá Puedo ver uno acá Sigue acá Tocá penitas Por derecha Tengo un más por izquierda No, saltó, saltó No, saltó Sí, sí, sí Acá Acá Muerto, 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 muerto Nos quedan los descanso Quedan dos Un ship Un ship Ahí No, acá ¿Dónde fue? No, acá ¿Dónde fue el chaval este El ship A la izquierda Pero la está cayendo el drop Más menos Lo veo Por la pierna esa ¡Una puse, se la puse, se la puse! ¿Y qué onda perros? ¡Está puyado, eh! ¡Me retiro! ¡Tú no probar de zona, perros! ¡Acá atrás, acá atrás! ¡Tocado, tocado! ¡Poné el misil! ¡Regalado! ¡Me ha tocado, 21 lo saqué! ¡Listo, ya está! ¡Uh, me arrebentó, boludo! ¡Ya está! ¡Let's gooooo! ¡Ya está! ¡Upa, esta partida afirmacita! ¡No podíamos parar, boludo, con nuestro rush! ¡Nagy podíamos, loco! ¡Nadie podía con nuestro rouge, loco! ¡Nah, ya está, perro! Ponerme la más difícil. Ponerme la más difícil, loco.